Este es el currículo del penalista, este es Pedro Ovecio. Yo tuve un encuentro con él. Me enamoré. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Guillermo se llama. Yo sé amar profondamente. Yo a Pedro lo amo así. Es que mi vida sos vos. Me enamoré. 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 ¿Qué? Te quiero. Yo también te quiero mucho. Me enamoré. Me enamoré. Me enamoré. Me enamoré. Me enamoré. Me enamoré.